La Rumba de la Rumba Mi adoración, mi adoración Yo vengo aquí, yo vengo aquí Para cantar, para cantar La Rumba de la Rumba de Mi adoración, mi adoración Y luego quiero explicarte Lo que yo siento en... ¿Qué pasa? ¿Te puedo tomar el? Bien, me siento así Ya, 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 ya Lo que yo siento en... Mi corazón, mi corazón Yo vengo aquí, yo vengo aquí Para cantar, para cantar La rumba de la rumba de mi adoración 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 Caminando por la quebranda paro, recorden de nuestro amor, caminando por la quebranda paro, recorden de nuestro amor, a pesar de tus mentiras, a pesar de tus traiciones, recorden de nuestro... Ayúdame a olvidarla, a esa mujer traicionera. Ayúdame a olvidarla. Ayúdame a olvidarla.